Como lo anunciamos el día domingo, hemos tenido una reunión previa indicando que instalaríamos una mesa de trabajo y diálogo hoy día previo a que se levante la huelga. Lamentablemente al momento eso no ha sucedido. Sabemos que estamos, a través del gobierno regional, se están haciendo los esfuerzos en este momento en una reunión para poder levantarla, entendemos. Esperemos que esto sea así. Y queremos instalar, hemos venido desde las 8 o 7 de la mañana aquí con la intención de ir a Machu Picchu y de cumplir también los gestos y las comunicaciones que se dieron el día domingo. Los ministros estamos aquí a disposición para conversar, llegar a acuerdos y mantener el diálogo y la reactivación que necesita Machu Picchu, el Cusco y el país. Hacemos una invocación nuevamente al diálogo, a esta reflexión que necesitamos todos los peruanos y peruanas en un ambiente de paz, en un ambiente tranquilo, de tolerancia y respeto. Así que esperamos que la reunión que se está llevando a cabo en Machu Picchu llegue a buen puerto. Nosotros estaremos a disposición siempre. Y como lo han visto ustedes, hemos emitido un comunicado conjunto indicando que la plataforma de venta de boletos de los espacios culturales va a ser liderada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Para ello, seguramente vamos a tener un proceso de transición ordenada, segura y transparente. Así que aquí estamos esperando. Hemos manifestado nuestra buena disposición al diálogo, a ir a Machu Picchu. Si tenemos que ir en tren o tenemos que hacer otra gestión para estar allá, lo haremos. Previa levantada de huelga. Ministra, ¿cuándo van a terminizar para que se pueda comunicar también en cómo la situación de esta decisión en Machu Picchu? Miren, como saben los ministros, tenemos una agenda apretada. El día de hoy yo tenía una comisión de cultura en Lambayeque. He llamado, me he comunicado con el presidente de la comisión ya hace unos días, el mismo domingo, para indicarle que no podré ir porque eso es prioritario. Los ministros, por supuesto, tienen su propia agenda y tenemos que seguir, seguir trabajando. Así que hacemos una invocación para que el día de hoy podamos estar, podamos estar a la brevedad, previo levantamiento de huelga. Necesitamos trabajar en un ambiente tranquilo, en un ambiente normalizado. Ya van casi cinco días de huelga. Esto es una afectación directa a las familias que viven del turismo y a las familias que viven de las actividades conexas a este. Yo creo que hay que hacer una reflexión y nos sentamos inmediatamente a trabajar en la mesa de diálogo. Ya hay una disposición por parte de la proveedora de servicios. Nosotros hemos indicado que se está evaluando, pero también hemos indicado que la plataforma que alojaría a este sistema sería a través de la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión de Transformación Digital. ¿Cuáles serán los acciones? En coordinación, perdón, en coordinación con el gobierno regional, con la municipalidad, si es que así lo considera, y con los otros actores que, además de los ministerios, tenemos que ver con el sistema. Gracias.